Es una posibilidad de una inversión importante en la zona de los Valles Calchaquíes para generación de energía eléctrica fotovoltaica. Son los primeros, digamos, pasos para tratar de definir un proyecto o la viabilidad de un proyecto de mayor o menos envergadura. En un par de semanas, cuando tengan estudiado todo, volverán a poner en consideración de la provincia las alternativas que tuvieran. Tucumán tiene un gran potencial solar y hay una iniciativa del gobierno provincial en aprovechar la energía solar que tenemos en los Valles Calchaquíes, en particular en la Maicha del Valle. Se van a iniciar una serie de estudios y de trabajos junto con el Ministerio de la Producción, los gabinetes especializados en la materia y algunas visitas a terreno para ver la factibilidad de esos emprendimientos solares. Un plan de inversión es importante. La semana pasada estuvo también la gente del Grupo Albanesi, que también están invirtiendo cerca de 250 millones de dólares en obra. Y en ese camino estamos. Y felizmente se vienen anunciando, se vienen haciendo obra. No hay manera de que vengan y se instalen fábricas, de que se instalen industrias, si no está el motor de todo esto. Y el motor de todo esto es la energía. ¿Se están haciendo todas las inversiones? Sí. ¿El sector privado está acompañando? Sí. Pero no es suficiente. Hay que producir más energía todavía. Y este es el desafío que tenemos a un futuro cercano.